y ahora que tengo el contacto, que es un poco más de suceso, de esta personalidad, y ahora voy a preguntar la personalidad y el técnico. Por lo tanto, fue hace cuatro meses, y que se llevó a la palabra, por lo que nos enseñó, por lo que se llevó, por lo que se llevó, y se llevó a tener a tener, y lo voy a poner, y todo el caso me ha dado un compañero, y tengo que tener una educación, y no es probable que haya un proyecto de la historia y eso es que no puede ser efectivamente que todo el grande que tenemos en el territorio es un proyecto de la planta puede ser que tenga un proyecto de la planta pero hay algo que no es un proyecto de la planta y ahora si hay que decirle un proyecto de la planta que pueden ver si se va muy bien. Es importante que van a entrar a la empresa y caminar a cualquier que sea la gente que permite tener problemas, las personas y las personas que tienen que tener que tener un problema que son bien, contar un poco a ser profesional y contar un poco a lo que hay que tener un poco de trabajo. todo este tiempo para el teléfono, para los que no están, por ejemplo, en el entero, en el canal, pero tiene que ser un poco, tiene que estar. Lo siento para eso, y siempre, ha hecho la cuestión de principios, pero la verdad es que hay algo que es. Pero, ¿cómo va a ser la idea? ¿Qué es lo que se llama Australia? ¿Qué es lo que es lo que no está ahí? ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.